...estas situaciones. Si producir alimentos, una parte de tierra le deja mil dólares, y producir agrocombustibles le deja mil cuatrocientos, van a escoger producir agrocombustibles. Entonces, esto va a tener primero un impacto en el alimento. En algunas partes dicen que hay que utilizar productos de segunda generación. Esto quiere decir no productos comestibles, sino, por ejemplo, los árboles o aquellas partes de las plantas que no son comestibles. El problema es que cuando se desata una demanda por agrocombustibles, entonces el que tiene la tierra decide. Si a mí me tiene más cuenta, yo soy terrateniente, pequeño o grande, producir árboles, transgénicos o no, para generar energía, si eso me tiene más cuenta que producir alimentos, lo voy a hacer. ¿Qué quiere decir? Que tanto primera generación como segunda generación es altamente negativo estar promoviendo el uso de agrocombustibles. Además de eso, en muchas partes, los casos en Asia son famosos, que bosques enteros han sido destruidos para producir diésel, o sea, un aceite, pues, que lo combinan con el diésel, utilizando la palma africana. Entonces, ¿qué significa? Que algunos pensaban que también así se podía ahorrar un poquito de gases de efecto invernadero tirándolos a la atmósfera, ¿verdad? Porque se supone, pues, que un cultivo como recoge el carbono, pero ahí lo incorpora a su planta y después lo libera en el proceso de la combustión, entonces como que no hay una adición neta de carbono. Pero el problema es que al destruir el bosque, o sea, ahí se libera tanto carbono que usted puede pasar 30 años y no recupera el carbono que ha emitido. Entonces, quiere decir que desde el punto de vista de cambio climático, tampoco es conveniente. Y no solo eso, lo que está pasando, por ejemplo, en México, ¿verdad? En la selva, la candona, el presidente de México, se le ocurrió, ¿verdad?, que para luchar contra el cambio climático había que volarse la selva, sacar a los campesinos y cultivar ahí la palma africana. Violaciones a los derechos humanos es lo que eso significa. Están violando los derechos humanos de campesinos en México, así como los han violado en muchas partes del mundo. Mi padre fue agricultor y él cada año dejaba las semillas que iba a sembrar el siguiente año. Pero de repente apareció lo del banco de fomento y todo eso, y ya les empezaron a apoyar con políticas que les llevaban las semillas. Lo mismo que sucede ahora, entonces eso fue cambiando la cultura y ya no guardaba las semillas. Y obviamente años después quebró, el banco se quedó con las tierras y tuvimos que emigrar a la área metropolitana de San Salvador. Pareciera ser que es simple y que cada uno de los bancos, porque aquí hablamos mucho en políticas públicas de banca de desarrollo, pero a veces no es tan inocente la aparición de todos esos sistemas financieros. También tienen detrás un enfoque político, un enfoque ideológico y un interés económico fundamentalmente. Después de tres días hubo una declaración final, acuerdos y compromisos en los que se establece una Agenda de Acción Política Conjunta en Mesoamérica para la resistencia, movilización y transformación en estos temas. Nos articulamos regionalmente para enfrentar juntos y juntas las diferentes amenazas encubiertas en los tratados de libre comercio, acuerdos de asociación e inversión en contra del desarrollo económico y tecnológico. Promovemos la acción conjunta por el Tratado de Comercio de los Pueblos y la propuesta de los movimientos sociales por el ALBA, la Alternativa Volverada para los Pueblos de la América. Luchamos por la soberanía alimentaria y energética, por el derecho de los campesinos y campesinas indígenas, pescadores, pescadoras, artesanales, consumidores, consumidoras, a la tierra, a las semillas, a compartir sus conocimientos ancestrales, a fortalecer las experiencias y economías solidarias de cuido y autocuido en armonía con la madre tierra. Por el derecho y el acceso de todas y todas al agua potable, por los territorios libres de transgénicos y de transnacionales, contra la militarización y la criminalización y de violencia hacia las mujeres. Resistimos y confrontamos a la minería metálica, a las represas, al acaparamiento y concentración de tierras, a los monocultivos, a los agrocombustibles, a los agrotóxicos y a la comida chatarra. Impulsamos el movimiento de víctimas y afectados por el cambio climático. Denunciamos fuertemente las falsas soluciones, como los créditos de carbono, rehén y mecanismos de desarrollo limpio a favor de las corporaciones. Asumimos nuestro compromiso con el acuerdo de los pueblos que surgió en Cochabamba e insistimos para desarrollar, para descarrilar la Conferencia Internacional de Cambio Climático COP16 en Cancún 2010. ¡Que vivan los pueblos de Mesoamérica! ¡Que vivan! ¡Que vivan la organización de los pueblos! ¡Que vivan! ¡Que vivan la solidaridad internacional! ¡Que vivan! Amigos de la Tierra Internacional, la Marcha Mundial de las Mujeres y la Vía Campesina están convencidas de que la única forma de romper con las estructuras actuales es mediante las alianzas y la promoción de una real reforma agraria y la soberanía alimentaria. ¡Porque un pueblo unido! ¡Namás sea unido! ¡Porque un pueblo unido! ¡Namás sea unido! ¡Novalicemos la lucha! ¡Novalicemos la esperanza! ¡Novalicemos la lucha! ¡Novalicemos la esperanza!